... ... ... No se atufe ... Se atufa solamente en Cristo Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, pero allá más debajo. Ok, en Cristo, solo en Cristo me echó, viendo mi alma de junto y me salvó, ahora puedo cantar en alto amor, puedo cantar y me salvó. Ahí se quedó, pero igual, se comió el término. Pero Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que regalo pequeño, y no me dio, es de lo mismo. Muy bien. Está mejor. Eso. Es práctica nomás, práctica. Ya eso viene así. Ya, ya, ya. Ya, ya.